No queríamos dejar pasar por alto, que dijimos que le íbamos a llamar, a la compañera Graciela Lucero, que es de la UOM, ¿sí? Así que la tenemos a Graciela en línea. ¿Estás, Graciela, por ahí? Sí, hola, Roxana. Un gusto, un placer de que me hayas convocado. ¿Cómo estás, Graciela? Te saluda también Claudio del Río, ¿sí? ¿Cómo estás, Graciela? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, un placer. Contanos un poco, Graciela, cómo es ser mujer y estar en un sindicato como la UOM. Y es complejo, o sea, tiene todos los condimentos. Es complejo, pero a su vez es gratificante, porque las mujeres ya estamos participando mucho en lo que son las empresas, las fábricas, y hay muchas mujeres delegadas que nos están dando de a poquito el espacio. Así que vamos aprendiendo, hacemos cursos que nos proporciona la UOM, y eso nos hace fortalecer, aprender más. Y bueno, tengo muchas compañeras que hace muchos años que están en espacios donde antes solamente reinaba el hombre, y ahora estamos abriéndonos camino, de a poquito. Contanos, vos, ¿hace cuántos años que trabajas en la industria del metal? Y mira, estoy en una fábrica que hace controladores de luz, de tensión, y ahí estoy hace 15 años. Pero tengo compañeras en otros ámbitos que están hace 25, otras que se han jubilado trabajando en empresas así de UOM, donde está el dedicato de la UOM. Y bueno, y chicas nuevas, o sea, chicas que empiezan a estar en los lugares donde antes era solamente para varones, como manejar Clark en una empresa de automotriz, como manejar maquinaria, soldar. Hay muchas chicas que de a poquito están aprendiendo el oficio, muchas lo aprenden dentro del hábito de la UOM, que tiene, como te digo, nos enseñan, nos enseñan a soldar, todo tipo de soldaduras, nos enseñan otros oficios, y de ahí arrancamos también para mejorar dentro de las empresas. Y vos como dirigente sindical, como mujer, ¿te sentís respetada, considerada por los compañeros, o tenés que luchar en lugar o medio a los codazos? ¿Cómo es el tema? Mira, no sé si porque entré en una etapa donde la mujer es muy luchadora y se abre camino, que yo me siento muy respetada, muy acompañada, me siento, y muchas veces hasta te diría que protegida, porque son compañeros de fierro, la verdad, valga la redundancia, ¿no? Pero la verdad que... Casualmente, claro. Sí, 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 pero te digo, son muy compañeros, nos ayudan mucho. Antonio Caló fue el primero en darnos un espacio, una mesa para la mujer, donde nosotras, porque somos muchas en todo el país, y en las provincias, a veces alejadísimos, pero gracias al gran empuje que él nos permitió tener un WhatsApp, el WhatsApp llega a cualquier teléfono, a cualquier rinconcito, y eso nos permitió conocer chicas en Santiago, en Salta, en Tucumán, en Santiago, en Córdoba. Estamos conectadas, somos muchas, y de alguna manera siempre nos contamos, ¿viste? Nos contamos problemas, nos ayudamos, nos consultamos, y ese espacio, la verdad, se lo debemos a Antonio Caló. Y ustedes, bueno, la pandemia ayudó mucho a esto, ¿no?, a la virtualidad, y a que nos podamos conectar a nivel nacional, sin tener que hacer esas reuniones que se hacían antes, que eran costosas, y bueno, y de muchos días de viajes, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, durante la pandemia siempre seguimos conectados, siempre había gente en el sindicato que, bueno, algunos hasta te diría que se contagiaron por ir también, como todos, ¿viste? Nos hemos contagiado muchas veces dentro del trabajo. Y la verdad, estuvimos todo el tiempo respaldados, nunca nos faltó ni siquiera los útiles para los chicos, hemos tenido siempre la ayuda dentro de la parte que nosotros tenemos nuestra obra social. Nos han apoyado siempre, siempre han estado presentes. Yo te digo que, como delegada, llevaban mis problemas y mis cuestiones a mis compañeros. Y la verdad, no me puedo quejar, siempre han estado presentes y me han ayudado. Yo he ido solamente a buscar, porque no nos podíamos contactar, he ido a buscar los útiles para poder entregárselos, he ido a sacar turnos para poder llevarles. O sea, de alguna manera le hemos encontrado la vuelta y durante la pandemia no dejamos de estar presentes. La verdad, creo que en otros sindicatos tiene que haber sido igual. Seguro, seguro. La verdad que, bueno, muy lindo, porque siempre uno piensa, ¿no?, porque fundamentalmente por ahí en otros rubros es más normal ver compañeras mujeres, pero en este rubro, calculo que debe ser más difícil, uno no está tan acostumbrado a ver delegadas mujeres en este rubro. Y la verdad que es una grata sorpresa escucharte, Graciela, hablando de esta manera del sindicato. La verdad, me alegro mucho que tengan el espacio que tienen, ¿no? Sí, y tengo amigas, o sea, compañeras delegadas que son mujeres y tienen todo el personal masculino. Representan ellas a los muchachos. O sea, no tienen delegados masculinos. Son mujeres al frente de su empresa, que también al lado. Claro, y sí, 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 ¿viste? Bueno, van cambiando los tiempos y obviamente esto se ve reflejado en otras épocas. Te imaginas en épocas de, qué sé yo, uno ya no tiene 20, Graciela. Uno se ve en la época de nuestras mamás, que por ahí, viste, bueno, las mujeres estaban en la casa, tenían tareas hogareñas, que sí nos vieran, viste, hoy. Lo que pasa es que hoy en día hay mucha mamá, que es mamá y papá, que lleva adelante un hogar. Entonces, tiene trabajo doble. Trabajo en el lugar, en la fábrica o en la empresa, donde está sus ocho o nueve horas, y vuelve a casa y se tiene que encargar del colegio, ir comprando a medida que va llegando a su casa, ir haciendo los mandados. Llega a casa, se ocupa del chico, se ocupa de la limpieza de la casa, y después el último que se acuesta es esa mamá, y al otro día tiene que volver a empezar, yendo al trabajo y todo. Es una rutina de doble tarea. Y hay muchas mamás que llevan a la familia adelante, solitas. Vos fíjate que al final cambia, primero, los lugares que pareciera que no iban a cambiar, o sea, que era preestablecido que era un rol de hombres, afuera de la casa, y tarda más en cambiar las costumbres sociales en cuanto a los cuidados de los hijos, etc., que siempre termina siendo, porque aunque sea un matrimonio, ponerle un matrimonio junto, no separado, no una mamá que sea mamá y papá, sino que sea mamá y papá, normalmente en la casa después la mujer también llega y tiene que ocuparse de todo. Sí, es real esto. Parece que el cambio se dio al final más rápido afuera que adentro del hogar, tirada de oreja para los señores que son padres y que no se hacen cargo de los chicos. Y lo que pasa es que socialmente cuesta todavía esa cosa de pareja, en donde los dos trabajan y los dos se ocupan. Pero yo creo que la juventud, los chicos más jóvenes, están más propensos a eso. O sea, se arremangan y si tienen que lavar la ropa, la lavan, si tienen que limpiarle la cola, al chico se la limpian. Nosotros venimos de otra generación donde había que quedarse en la casa, saber cocinar, saber... O sea, que no eran menores, no eran menores. Por eso yo siempre festejo el hecho de que a la mujer se le dio una jubilación como ama de casa. Me parece lo más justo y lo mejor que se pudo hacer en reconocimiento a la mujer que trabaja en su casa. Porque también es un trabajo, no considerado, pero es un trabajo, el trabajo de la ama de casa. Graciela, ¿y en tu casa quién cocina? Y acá cocinamos varios. O sea, yo tengo esto. Yo durante muchos años, cuando trabajaba en casa, porque nunca dejé de trabajar, o sea, que tuve etapas de trabajos en casa y etapas de trabajo de fuera de casa. Cuando estaba en casa, por supuesto, cocinaba yo. Pero como yo trabajo ya fuera de casa hace más de 15 años, ahí es comida en la heladera no falta. Así que todos tenemos manos, todos sabemos prender la hornaja. Muy bien, muy bien. Bueno, Graciela, te agradecemos. Ahí te doy con Claudio, a ver si te quiere hacer alguna pregunta. Bien. Y tú te escuchabas muy atentamente, Graciela, ¿no? Cuando hacías alusión que incluso había algunos casos que había delegadas mujeres que representaban a un grupo de hombres, ¿no? Y yo me repensaba en función de esto que vos decías, y digo, estratégicamente, tal vez hasta es mucho más saludable, porque pasa por una cuestión de formación, de preparación, que es lo que muchas veces venimos charlando con Rosana, ¿no? Una mujer preparada para determinada cuestión, y bueno, tal vez hasta es mucho mejor que un hombre, ¿no? Porque utiliza la fuerza de la palabra, del conocimiento, del saber, que deviene de su inteligencia. Y esto puede evitar otro tipo de conflicto que a veces se daba entre hombres, ¿no? Por ejemplo. Sí, es muy probable, es muy probable que sea así. O sea, yo he hablado con algunos compañeros que son delegados, porque sigue habiendo diferencia. Cuando nosotros nos reunimos todos los delegados, como ser en Mar del Plata, que vienen de todo el país, y vos notás la diferencia, notás que, ponete, son 700 personas de las cuales, en su mayoría son varones, y hay un grupo reducido de mujeres, ponete que seremos 40, 60, que logran venir a esas reuniones. Y ellos nos dicen, cuando conversamos, de que la mujer es más decidida y más perseverante en algunos plazos. Y que, sí, como decís vos, la palabra, el convencimiento, la manera de decir las cosas, el hombre es más, digamos, determinante, es más directo. La mujer es un poco más, va buscándole la vuelta a la parte psicológica. Como componedoras, ¿no? Exacto, exacto. Va buscándole la vuelta a la cosa. En eso tenés muchísima razón, y los chicos también piensan lo mismo, mis compañeros piensan lo mismo. Y quizás, el día de mañana, así como tuvimos, y ojalá en algún momento, si serigna, tengamos otra vez una presidenta, o sea, y sí, ¿por qué no? Porque nos vamos a pensar que en algún momento puede llegar a pasar. Es así, a la mujer hay que darle la oportunidad. Igual que al hombre, porque en definitiva somos iguales. No somos, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que necesita a la mujer tener más oportunidades. Pero en realidad somos seres humanos, parejos, y deberíamos vernos así, como humanos. Ni como competencia, ni como esa cosa de machismo, feminismo, sino unidos, humanos, parejos, y que tendríamos que tener espacios en todos lados solamente por estar en una sociedad que compartimos, porque la armamos entre todos. Sí, sí, totalmente. Incluso vos planteabas, ¿no? A veces hay, qué sé yo, uno dice electricista, y al imaginario lo primero que viene es un masculino, ¿no? Pero digo, tranquilamente lo puede desarrollar la mujer, ¿no? Y por eso hay un montón de actividades, a no ser que implique una fuerza física extrema y demás, ¿no? Pero si no, ¿cuál es el problema? Y lo puede llegar a desarrollar muchísimo mejor que un hombre también. Sí, por eso yo digo que, o sea, hay que ver, hay mujeres mecánicos, hay mujeres albañiles, hay mujeres, o sea, no te van a levantar una casa de cero, pero sí te pueden colocar los azules. Bueno, se cortó. Ahí está, ahí está, te escuchamos, Graciela. Bueno, se te cortó y ahora parece que perdimos la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Graciela Lucero, delegada en la UOM. ¡Gracias!